Les voy a hablar de la vocación. La vocación nace rota, donde se siembran hostias, dijo el Papa Santo San Pionese. Y obligó a todos los obispos del mundo a que dieran la Sagrada Comunión a los niños en cuando lleguen al uso de razón. A los cinco años, cinco y medio, a los seis años, deben recibir la Sagrada Comunión. Deben estar confirmados para que tengan en su corazón al Espíritu Santo con sus siete doñas, para que se alimenten del cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y esa frase de San Pionésico tan hermosa es la que nos debe enviar. Siembren hostias y cosecharéis vocaciones masculinas y femeninas. ¿Cuántos niños se hicieron sacerdotes a lo largo de la historia? Porque vieron al sacerdote con sus ornamentos sacerdotales. Porque lo vieron con sotana en todas partes. fiel a su vocación, a su identidad. Generoso, que la sotana en tiempos de calor es un sacrificio muy grande. Lo mismo la religiosa lleva el hábito en tiempos de calor, como una penitencia por tanta mujer que se desnuda en público por todas partes. Pero ese hábito atrae, atrae. ¡Por qué hábese a una mujer! Cuando se pone el hábito, se torna bonita y hermosa y bella, como la esposa de Cristo, la escogida por Él. Cosas externas, mis hermanos, como que son el escenario donde Dios va a bajar, a llamar al niño para que sea sacerdote, a la niña para que sea religiosa. El sonido del órgano, instrumento mandado por el Concilio Vaticano II en la liturgia. El canto gregoriano y polifónico, mandado por el Concilio Vaticano II en la liturgia, que arroba el corazón, que imprime del alma sentimientos que nunca se van a borrar. Y desde la más tierna infancia, la criaturita va gustando las cosas de Dios. Ese es el don de la sabiduría, saborear las cosas de Dios. Eso es lo que se necesita, mis hermanos, para suscitar oraciones. Un ambiente, ambires significa abrazar, que en el centro de un contorno, de una circunstancia que rodea a la criaturita, en el centro va a surgir la llamada de Dios, potente, poderosa, firme. Ven y sígueme. Yo te amo. Me amas tú también. Y brotará, como de la Virgen Santísima tenemos el ejemplo, he a ti la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase Señor tu voluntad en mí. La vocación requiere buena tierra. La semilla la esparce Dios a manos llenas en el campo de la iglesia. Pero si la tierra está dura, si está cubierta de piedra, si está llena de espinas, nunca florecerá la vocación. Requiere una madre generosa, dispuesta a desprenderse de su hija. Requiere un padre valiente que diga, le doy mi hija a Dios nuestro Señor, aunque me cueste, se la doy, se la entrego, él me la dio, yo se la entrego. Si no hay esa buena tierra, es inútil. La semilla de la vocación, que Dios está llamando a tu hijo, a tu hija, para ser sacerdote, para ser religiosa, esa semilla, se la comen los pájaros. La avientas con fuerza a la tierra, si la tierra estuviera mullida, blandita, se enterraría, echaría raíces y luego frutos. Pero la tierra está compacta y dura, ¿y qué pasa con la semilla? Reposa, salta, y vienen los pajaritos, y se la comen. Cae entre las piedras y la quemas, cae entre las espinas y la sofocas. La vocación, cuando la mamá es anidosa, es mundana, cuando la mamá tiene sueños de todo tipo, menos los sueños de Dios. Cuando al mamá no le importan las cosas divinas, sino solamente las cosas de esta tierra, no, no, y no, que así, no hay vocaciones. Las vocaciones las sigue mandando Dios. A manos llenas lo repito. Eso es la doctrina de la iglesia. Y yo, mis hermanos, las familias, de ahí vienen las vocaciones. Pero hoy, que vemos las familias divididas, donde no hay matrimonio, familias de homosexuales, familias de papá soltero, de mamá soltera, familias de adúlteros, familias de uniones únicamente por exhibir, sin el sacramento de santo matrimonio, vemos la razón por la cual no hay vocaciones. Ello, la vocación de los hijos va a surgir de la oración de papá y mamá, de la plegaria de las únicas, Señor, danos sacerdotes y religiosas de nuestras propias familias. De mi sangre, Señor, toma, de mi carne, Señor, con mi apellido, que te sirvan a ti. Cuatro caminos hay en la vida, decían antiguamente los mayores, o corte, o cortijo, o mar, o iglesia. La corte significaba los trabajos burocráticos de los gobiernos, empleados federales, estatal, municipal. Cortijo significa la agricultura, la ganadería, la minería. Trabajo primario, productor de riqueza, origen de la economía. O mar, en aquellos tiempos. cruzar el continente, el mar Atlántico para ir a América y hacer fortuna. E ingreso. Es un camino que siempre se presenta delante de la niña y del niño. Si la familia es más o menos cristiana, puede florecir como un niño entre las espíritas, en medio del pecado, en medio de los problemas familiares terribles, surge la vocación porque Dios llama a quien Él quiere y con el llamado va la gracia necesaria para vencer al papá cerco inicio que no quiere. Con el llamado va la fuerza para poder pasar si es necesario sobre el cadáver de la madre que nunca permitirá y que va a decir primero muerta, pero mi hija no entra al momento. Vamos a pedir que te mueras pronto para que tu hija pase por encima de tu cadáver y obedezca a la voz de Dios. Él la está llamando ven y sígueme deja a tu padre y a tu madre deja a tu tierra ven a la tierra que yo te mostraré. La vocación será siempre violenta mis queridos hermanos. Dice desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos padece violencia y únicamente los que se hacen violencia a sí mismos lo arrebatarán ese es el verbo. La vocación se arrebatan Dios te la ofrece y se la arrebatas tú. ¡Sí, quiero! ¡Quiero seguirte, Señor! ¡Qué fuerte habla nuestro Señor! Un joven vino y le dijo yo te seguiré pero tengo mi padre viejecito deja que yo yo entierre y luego me entreé. Él le responde nuestro Señor parece cruel parece injusto pero no porque Él es todo poderoso y Él se va a encargar de tu padre. ¡Deja que los muertos entierren a sus muertos! ¡Tú ven y sígueme! El que no odia a su padre a su madre no es digno de mí ¡Qué palabras tan duras que se refiere al hijo a la hija que siempre es llamado de Dios pero que encuentra la negativa la oposición del papá y de la mamá odia a tu padre y a tu madre porque están contra Dios y primero está Dios ¿cómo dice el primer mandamiento? ¡Amarás a Dios sobre todas las cosas! por encima de todas las personas ¡Déjalo todo! ¡Véndelo! ¡Dálo a los pobres! ¡Vén y sígueme! ¡El hijo del hombre no tiene dónde reposar su cabeza! ¡Los pajaritos tienen hilos! ¡Las zorras tienen madrigueras! ¡Él no tiene nada! Pero te ofrece la vocación para que tú seas como Él y entonces salvarás las santas en la medida en que te desprendas de tu familia es el primer paso y después desprenderte de todas las cosas para ser toda para Él únicamente para Él solamente para Él exclusivamente para Él toditita para Él esa es una entrega violenta que es deserraizarte arrancarte cortarte totalmente así quiere Dios cuidamos a Dios mis hermanos que haya ese espíritu de radicalismo de generosidad extrema eso quiere Dios violencia en nosotros mismos duele duele terriblemente pero Dios recompensa a los padres y Dios recompensa a los hijos la vocación es divina no es humana no es una carrera no es un modo de ganarse la vida no es un modo de sustentamiento no mis hermanos es una llamada de Dios así como Dios llamó a la Santísima Virgen está llamando a tu hija a tu hijo algo que tú no entiendes y que algún día tal vez un poquito vas a entender pero que es lo más hermoso que le puede suceder a una criatura que Dios te llame te asocie a su visión en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén